Cómo eliminar las chinches de cama en cuatro pasos Bien amigos, pues aquí tenemos un problema de chinches de cama Es introducciones de otro caso Vámonos a este Es una base de cama que bueno, tiene chinches de cama Le quitaron el forro, por favor no lo hagan, vean Se pasan ya por todos lados Lo primero que hay que hacer es inspeccionar bien Con una buena lámpara La inspección es la base de todo Sale Hacemos una inspección Vemos que hay huevecillos Vemos que hay zonas de agregación Vean, están por todos lados los huevecillos No solamente en las maderas Sino en la borra, en la felpa de la misma base Ahora Pasamos una Un poquito de vapor Bien detallado, bien detallado El vapor lo que nos va a ayudar No solamente a echarnos a los ejemplares vivos Sino principalmente es para limpiar Todo ese hueverío que hay ahí Toda esa